que nos han vestido, mirando siempre, la vida de la ciudad del Pablo, el Mario, el Colombo, el Coromero para todas las personas que nos siguen con ellos, en el vídeo de la pantalla, el señor de Abel, el Comandante una nueva pregunta más, con aquí con ustedes para la gente que nos mira, los de grandes lugares del municipio de San Miguel, los componentes de Amaricé ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey!